Vamos a abordar un tema que tocamos hace unos días en la página de Zona Franca, por cierto, con muchas lecturas, mucha atención a la noticia que le presentamos ahí, a la historia. Madres de familia de una estancia infantil del DIF, una guardería en el municipio de Ampaseo El Grande, se inconformaron, se quejaron, presentaron denuncias, incluso por el maltrato físico de que fueron objeto sus hijos por parte de la directora de esta guardería, que antes había sido maestra y que también ya había quejas sobre su comportamiento. Y están aquí con nosotros dos de estas madres. Voy a pedirles que se presenten, si me hacen favor. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Lisset Núñez. Lisset Núñez, de Apaseo. De Apaseo El Grande. De la cabecera municipal. Sí. ¿Y usted, señora? Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Soria. Muy bien, también sus hijos están ahí en esta guardería. A ver, ¿cómo se suscitó esta historia? ¿Cuándo tuvieron ustedes noticia por primera vez de que sus hijos recibían algún tipo de maltratos en una guardería donde se supone que deberían cuidarlos? ¿Ustedes trabajan ambas? Sí. Para esto, bueno, en mi caso, mi hijo viene suscitándose desde el año pasado hasta que se terminó el ciclo, sin respuesta alguna. ¿Qué notó primero? ¿Qué noté? Ok, que mi hijo ya no quería ir a la escuela, que mi hijo empezó a hacerse del baño, a lo cual lo diagnosticaron desde el año pasado con encopresis hasta hoy en día. ¿Pero usted no se imaginaba que era maltrato? ¿No sabía qué pasaba? No. Ya con el tiempo, hablando con él, él mismo me lo dijo cuando yo tuve que intervenir. ¿No tenía miedo? ¿Cómo? ¿No tenía miedo el niño de decirle qué pasaba? Sí. Tuve que intervenir incluso con clases de taekwondo para que le diera seguridad, ya que él era un niño muy seguro y dejó... ¿Cuántos años tiene el niño? Mi hijo tiene seis años. Seis años. ¿Tenía cuánto tiempo de ir a esta guardería? A esta guardería, él entró desde segundo de preescolar. Y hasta hace un año empezó a mostrar este comportamiento. ¿Y en su caso? En mi caso es una menor quien estuvo agrediendo a mi hija en reiteradas ocasiones. Fueron, pues o sea, las incidencias fueron de 15 a 20 días de lo que es lo prolongado. También sin respuesta alguna por parte de la directora. ¿La niña le platicó a usted que esto pasaba? Sí. ¿Y usted fue a hablar de inmediato con la directora? Sí. Recuérdeme el nombre de la directora. Marisela Mendoza. Marisela Mendoza. ¿En tu caso también era otro niño el que maltrataba a tu hijo? No. No. ¿Ahí qué pasó? Aquí sí fue una maestra. Incluso Marisela Mendoza la encaró conmigo a la maestra. Y ella aceptó todas las acusaciones que el niño hacía. Pero su respuesta de Marisela fue despedirla. Y a mí él dijo, no me brindó ni siquiera un psicólogo. Nada, nada. Hasta hoy en día no he recibido un apoyo por ellos. Cabe mencionar que Marisela no es una persona preparada. Tiene de poco que terminó la prepa en sistema abierto. ¿Y es la directora? Sí, es la directora. ¿Y había sido maestra antes, entiendo? Era maestra de la misma guardería. ¿Ella también tuvo señalamientos o acusaciones de maltrato? Sí. Sí, ¿verdad? Esto ustedes lo atestiguaron en la nota que publicamos. Pero en tu caso ni en el tuyo fue ella directamente la implicada. Sí, en mi caso ella jamás quiso hacer algo, aunque personal le decía y le hacía el énfasis de que ella podía hacer algo de parar toda esta violencia entre los mismos pequeños. Ella nunca quiso. La violencia se presenta en dos vertientes, o sea, bullying de unos niños a otros y también maestros que maltratan a los niños. En el caso de tu hijo, ¿qué le hacía la maestra? Consistía desde que mi hijo llevaba fruta o así y se la tiraban a la basura, no lo dejaban comérsela. También llegaron los jaloneos. Cuando estaba dentro de las reglas que pueden llevar su lunch. Era claro, eran jaloneos, mi hijo me presentaba moretones en las manos, pero tenía tanto miedo que él no me decía. Él decía no, no, se cerraba en un no, pero ya poco a poco él fue diciéndome quién le ocasionaba todo esto. ¿Era un caso aislado o se pasaba con otros niños? ¿No se comunicaron con otras madres? No, un caso aislado sí fue con mi hijo, con la maestra, ya que después se va esta maestra y empieza el bullying con los niños y con una maestra que ingresa. Pero Marisela en todo momento fue omisión, omisión y hasta hoy en día no tengo respuesta de nadie. Bueno, este DIF municipal de Paseo del Grande, bueno, esta guardería, perdón, depende del DIF, que es una instancia municipal, con una cierta participación o colaboración o supervisión del gobierno estatal a través del DIF estatal. ¿A dónde dirigieron ustedes sus quejas cuando no las atendieron en el nivel de la dirección? Ok, pues nosotros hablamos con, en municipal fue directamente con el licenciado Refugio. ¿Quién es él? Él es director del DIF, del municipio y también con la presidenta del DIF municipal, María Lara. Es la esposa del presidente. Esposa del presidente. Pero no obtuvimos respuesta de ninguno de los dos. ¿Las recibieron? Sí, ellos estuvieron conscientes de los hechos y de todo lo que venía pasando. ¿Ni siquiera una promesa de que iban a intervenir? Nada, absolutamente nada. ¿Las escucharon y como si nada? Sí, o sea, simple y sencillamente nos escucharon sin darnos lo que es una respuesta. Acto seguido, yo me voy a lo que es a la delegación regional de Salaya. ¿De la PGR, Procuraduría General del Estado? No, no, de Educación Pública. De Educación Pública. Porque a mí en la PGR no me quisieron recibir lo que es mi denuncia. Aunque el DIF no depende de la asistencia de las guarderías de la Secretaría de Educación, ¿o sí? Pero está dada de alta en Secretaría de Educación Pública por el preescolar. Muy bien, muy bien. Ya entendi, perfecto. Sí, o sea… ¿Y qué dijeron ahí? En mi caso me dijeron que efectivamente mi hija había sido víctima de violencia escolar, pero que ellas no tenían la jurisdicción de sancionar a las maestras ya que ellas pertenecían al municipio. Pues prácticamente me dijeron sí, sí tienes razón, pero no podemos hacer nada. ¿Ni te canalizaron, ni te orientaron? No, no. Este acto seguido nos dirigimos a lo que fue Derechos Humanos. En Celaya también. También en Celaya, donde también me hacen el énfasis de que mi hija ha sido víctima de violencia escolar. Presentamos unas fotos de algunos rasguños, heridas en la piel de los niños. Sí, son de mi hija. De tu hija. Son de mi hija. Provocados por otra niña. Por la otra pequeña. Y hasta el momento, ¿qué ha pasado? Absolutamente. ¿Terminó el ciclo escolar recientemente? Terminó el ciclo escolar sin absolutamente nada. Nunca se dio lo que es un acercamiento con nosotros, nunca se me dio qué medidas de prevención a tomar, nunca se me dio seguimiento de absolutamente nada. De hecho, para mí el dolor que yo tengo es que, ¿cómo es posible si el caso ya está en Guanajuato? Tampoco he recibido lo que es una respuesta por parte de ellos. ¿Al DIF estatal no han acudido? Claro que sí. Ahí acudimos con lo que es Catea Cristina Soto Escamilla. Como nosotros se nos hacía muy difícil ir hasta Guanajuato capital, vive en Aposel Grande. ¿Ella quién es? Ella es preventóloga de DIF estatal. Es preventóloga, está parte, creo que es dirección. O sea, ¿ustedes sabían que esta persona trabajaba en el DIF estatal? En DIF estatal. ¿La buscaron, digamos, en lo personal, no oficialmente? No, entregamos papeles y todo con ella. O sea, fue mediante oficio, no fue de palabra. Muy bien. Igual, sin respuesta alguna. Pero ni siquiera canalizar, la asociación, tienen que ir a tal ventanilla. No, nada, completamente. Lo único que hemos recibido por parte del municipio es intimidación. ¿Qué pasó? Eso es muy importante. ¿De qué manera? El jueves de esta semana pasada, asistimos a Sala de Cabin 2, donde se iba a tratar el punto sobre la guardería. Fue una manifestación pacífica. ¿Cuántas personas se manifestaron? Alrededor de 10 personas. ¿Más madres de familia? Sí, entre ellas había más madres. Cuando nosotros salimos, se da por terminada la sesión. ¿Se trató el punto? Sí, lo único que aceptó el presidente fue que una de las regidoras supervisara la investigación por derechos humanos. Fue lo único. No dirán, ¿por qué? Pues derechos humanos es autónomo. Claro, fue lo único. ¿Esto está abierto en derechos humanos? ¿El expediente está abierto? Sí, sí. Fue lo único que pasó para esto. Antes de nosotros entrar a Cabin 2, llegó el esposo de la directora Marisela y nos amenazó abiertamente. ¿Qué les dijo? ¿Cómo se llama él? La verdad, desconocemos su nombre, pero sabemos que es el esposo. ¿Es funcionario o es un particular? No, es particular. Nos dijo que ya nos tenía ubicadas, incluso utilizó palabras altisonantes, que ya nos tenía ubicadas, que a nosotros y a nuestros hijos y que no sabíamos con quién nos habíamos metido, que ya le paráramos. Para esto, cuando nosotros salimos de Cabin 2, sin hacer ningún destrozo ni nada, nos esperaban seis policías armados. ¿Del municipio? Del municipio. Quien los mandó a llamar, el presidente municipal, como si fuéramos delincuentes. El presidente municipal, acuérdeme su nombre. Es Gonzalo González. ¿De qué partido? Pan. Pan. Es el pan. ¿Qué pasó cuando llegan estos seis policías? Pues, se nos quisieron abalanzar a nosotros, pero cuando se dieron cuenta que nosotros salíamos, como cualquier persona, con intenciones de detenerla. Ajá, incluso una patrulla ya esperando en la puerta de presidencia, pues, una señora pasó y... Y, por ejemplo, no hicieron nada con el esposo de Marisela que las estaba amenazando. No, incluso ellos se dieron cuenta que nos estaban amenazando y en ningún momento lo detuvieron. Sufrimos intimidación, pues, salimos y todos los policías, ahora sí que nos escoltaron hasta la puerta. Iban armados, cuidando, no sé, la verdad, si traíamos armas o algo, pero nada más traíamos unas cartulinas. Fue lo único que pasó, pero es la única respuesta que hemos tenido por el municipio. Esto está pasando en Apaseo El Grande aquí en Guanajuato. Pareciera increíble. Un gobernante del Partido Acción Nacional. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Sus hijos van a regresar a esa guardería? No. ¿Tienen opciones de llevarlas a otra parte que sean también, bueno, pues, económicas para ustedes? Porque, bueno, esto es una guardería gratuita, ¿no? Pues, no, era gratuita. ¿No era gratuita? Pagábamos una mensualidad. Pagábamos una mensualidad. O sea, encima de todo, el servicio era malo para lo que pagaban. Sí. Sí, pagábamos una mensualidad. ¿Qué van a hacer ahora ustedes? Digo, nosotros seguiremos acompañándolas y cuidando, sobre todo después de estas amenazas y esta intimidación. Yo creo que es más importante que nunca que permanezcamos en contacto. ¿Pero qué piensan hacer? Pues, la investigación ya también está presentada en MP. Ahora sí, en el Ministerio Público. Sí, en el Ministerio Público, debido a que fueron ya amenazas. ¿En contra del esposo de Marisela? Sí, y también incluso es en contra de ella. Porque cabe mencionar que en ambos casos nos estuvieron rondando la casa donde vivimos antes de que sufríamos las amenazas por esta persona. ¿Se dieron cuenta en las dos casas? Sí, en mi casa estuvo una camioneta rondando un ave en color rojo con una persona que se bajaba, pedía mis datos personales, quién era yo, exactamente dónde vivía, todo eso. Pues, ¿quién es Marisela? Pues, yo quisiera saber. Marisela Beltrán. Es Marisela Mendoza Gómez. Mendoza Gómez. Sí, quisiéramos saber por qué. Pues, ahora sí que estamos nosotros sorprendidos de la respuesta del municipio. De protección a esta funcionaria y de intimidación hacia ustedes. De Guanajuato, ninguna otra comunicación, ¿no? Ninguna, ninguna, no. ¿No piensan buscar a la presidenta del DIF, a la directora del DIF estatal, a la señora Maruca? Lo intentamos, pero nos impidieron que nos acercáramos a ella. ¿En qué circunstancia platíquen? ¿Fue Katia Cristina? Sí, Katia Cristina. Katia Cristina, nosotros ya íbamos ese día, era el 6 de julio, miércoles 6 de julio. ¿A través de la preventóloga del DIF, que es vecina de ustedes? Ah, este, íbamos lo que era la Casa de los Perros, pues, ahí tenían lo que era un evento. O sea, la señora Maru iba a paseo. Exactamente, estaba en a paseo. Nuestra intención era hacerle saber a ella, pues, por lo que estábamos pasando. Más que nada, lo único que nosotros queremos es que nos den una respuesta. Nadie nos dice absolutamente nada, pero nos evitaron a toda costa que nos acercáramos a ella. ¿Cómo impidieron que la vieran? Digan, no hay guaruras, no hay policías, ¿qué pasó? No, cuando nosotros nos acercábamos al evento, llegamos a tener contacto con las personas del DIF estatal. ¿No llevaban cartulinas ni nada? No, nada de eso. No, incluso nos presentamos así, normal, queríamos hablar con ella tranquilamente. O sea, cuando nosotros, Katia se da cuenta que nosotros estamos ahí y que estamos buscando a la señora Maru se acerca, incluso yo le hago saber a Katia en frente de la gente, Katia, ¿qué pasó? Yo te di mi escrito, o sea, yo te di mi caso, ¿cuál es la respuesta? Para lo que siempre Katia ha demostrado y ha dicho, ya lo tengo, ya está en proceso. El de la señora incluso dijo, ya hay un folio, pero no hay una respuesta para nosotros. Para esto Katia nos pide llevarnos a presidencia, con alguien del H ayuntamiento, a lo cual quería meternos con el director del DIF. Para evitar que hubieran razón. Para que la señora Maru no se diera cuenta. Nosotros nos negamos a hablar con él, ya que también Refugio se ha portado con nosotros muy prepotente y nos ha amenazado. ¿Quién es el director de qué? El director del DIF. Que no sabemos en lo que estamos metidas. Para esto, ella misma nos lleva a sala de regidores, junto con su personal, y su personal recibe una llamada y nos dicen, ahorita regresamos, pasa una hora y nos dejan con un regidor. Pasan más tiempo y jamás regresaron. O sea, como para entretenerlas. Así es, y jamás regresaron. Y no nos dieron la cara. Bueno, pues esto sigue abierto. Yo me imagino que ustedes seguirán tratando de encontrar respuestas. ¿Tienen solucionado el tema de sus hijos? ¿A qué escuela van a ir? ¿Ya entra a la primaria? Mi hijo entra a la primaria. Y mi hija tercero de preescolar. Y no, aún no tenemos resuelto ese asunto. Bueno, pues ahí está el caso. Hasta ahora los funcionarios, por los que han tenido acceso, han sido omisos cuando no han buscado intimidar a estas dos madres de Apaseo, el grande. Y bueno, vamos a seguir atentos a lo que pasa. Por favor, si nos comparten información, ahí estará mi compañero Luis García también cerca de ustedes. Queríamos solamente exponer el caso y que sea pues de viva voz y que la gente las escuche a ustedes. Pero por lo pronto les digo que la información que publicamos la semana pasada circuló mucho en internet y en redes sociales. Gracias a ambas. Gracias. Y a María del Carmen. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Voy a hacer una pausa muy breve. Gracias.